de las olimpiadas. Sabemos que el torneo es en equipos, pero obviamente cada punto se juega individualmente y ya para las olimpiadas estamos haciendo una preparación bastante buena. Pero hoy, con 26 años de edad y más experiencia en el ámbito internacional, quiere tocar suelo brasileño. Venimos desde el 9 de enero viajando, estuvimos en Alemania, en Hungría, estuvimos en México, en Puerto Rico, entonces venimos haciendo una serie de preparación de sumatoria de partidos que creo que serán importantes a la hora de afrontar el clasificatorio olímpico y nada, pues esperar que llegue abril a afrontar esa responsabilidad bastante y lo que queremos es conseguir cupos por la Colombia.